¿Vas a cumplir 15 años? Quinceñera Magazine te invita a su gran expo de quinceñeras en donde encontrarás todo para que tu fiesta sea un éxito. Tendremos pasarela de vestidos, rifas y premios cada hora. ¿Te gustaría ser modelo de portada? Habrá un casting para encontrar a la próxima CoverGirl. Todo aquí en Quinceñeras Expos. El domingo 26 de Enero en el Red Line Hotel de Sacramento de 12 a 5. Esta gran expo no te la puedes perder.